¿Qué es una escala? Si yo tengo un mapa o un plano de una casa obviamente el plano no va a medir lo mismo que la realidad porque si no el plano sería muy grande entonces tenemos que establecer una escala entre el plano y la realidad de modo que yo pueda saber midiendo aquí una distancia cuanto mide la realidad entonces vamos a suponer que tengo un plano de Europa o mejor de Estepona tengo la costa y tengo Estepona y tengo Marbella la escala del plano es 1 100.000 y mido en el plano y la distancia entre Estepona y Marbella en línea recta es de 30 kilómetros perdón 30 centímetros ¿Cuántos kilómetros son? El 1 representa el plano y el 100.000 representa la realidad de modo que un centímetro en el plano son 100.000 centímetros en la realidad así que si mido 30 centímetros en el plano con una simple regla de 3 consigo saber cuál es la distancia en la realidad 30 por 100.000 es 3 millones ¿vale? pero esta medida está en centímetros es poco útil porque yo no voy a medir 3 millones de centímetros ¿cómo pasó? 3 millones de centímetros a kilómetros pues yo lo hago así pasarlo a metros es muy simple tengo que correr la coma que está aquí dos lugares a la izquierda serían 30.000 metros 30.000 metros y 30.000 metros corriendo 3 lugares a la izquierda son 30 kilómetros entonces puedo saber la distancia que hay entre este Pony y Marbella en línea recta solo sabiendo la escala del mapa me pueden dar la escala del mapa así o también me la pueden dar lo que me resuelve el trabajo un montón un centímetro un kilómetro con lo cual el cambio es automático solo mido 30 y esos son 30 kilómetros ¿hmm? casi no tiene una decoración ¿no? ninguna pero todos los planos no son iguales el plano de una casa tengo una casa en escala 1.100 las escalas se suelen poner simples relaciones simples para que mentalmente podamos calcular las distancias una escala de 1.100 y mido en el plano y esto mide 12 centímetros y esto mide 8 centímetros si la escala es 1.100 8 centímetros en el plano son 800 centímetros en la realidad casi no tengo que hacer ni regla de 3 porque lo único que tengo que hacer es multiplicar por 5 por tanto 800 centímetros en la realidad serían para pasarlo a metros tendría que correr la coma dos lugares a la izquierda son 8 metros y 12 centímetros son 12 metros ¿qué? no esto es una longitud aquí no he calculado ningún área todavía si me pidieran el área sí pero no es área es la longitud el ancho y el largo de la casa podría tener las habitaciones recortadas de modo que la casa midiera esto 9 por ejemplo esto 3 si lo midiera automáticamente sabría que estos son 9 metros estos son 3 metros estos son 2 metros estos son 4 metros estos son 6 metros cuando a ustedes se les ocurra pensar que las matemáticas no sirven para nada piensen en que todas las casas que se han hecho tienen un plano y en el plano se usan las escalas hagan ustedes una casa sin plano y no usen las matemáticas y verán que bien les va no, no les vendrá la cama